Tengo mucho trabajo, estamos incluyendo ya el informe, ya me restan solamente tres dependencias para ya mandar mi presión, estoy trabajando obviamente en el propio informe, tenemos muchos compromisos en el mes de septiembre, pues mañana voy a estar en el informe de la Presidente de la República, después estaremos acudiendo a informes de algunos compañeros gobernadores y por otra parte, pues sacando el propio informe que no es tan menor, quizás ahorita el evento ¿Cuántas cosas de informes se mandarán a la Comisión? Bueno, vamos a hacer, como dije, un informe muy austero, se entregará el que tenemos que entregar por orden constitucional al Congreso del Estado, imprimiramos unos ejemplares que no creo que rebasen, que sea una gran cantidad, pero una inversión demasiado elevada, creo que preferimos pues que le demos información a través de los medios y que nuestra gente se entere en los portales que tenemos de información para que sepan los avances que hemos alcanzado y logrado, los retos que todavía tenemos, porque tenemos muchísimos retos todavía en el Estado y obviamente pues seguir trabajando con todo de nuevo, con todo ahínco para mejorar las condiciones. ¿Podría ser itinerante gobernador? Sí, estamos ahorita pensando en la posibilidad de acudir a las cuatro regiones del Estado pues a llevar un mensaje, un informe ciudadano de los logos de alcance que tuvimos en cada año, en este 2010 o 2019. ¿Qué gobernador es llamado que hizo ayer? Bueno, normalmente no utilizo yo la red social, pero sí estaremos a través de las páginas de gobierno dando toda la información. Hola señora, ayer el llamado de los gobernadores de la reunión fue unánime en el sentido de poner un alto a ciertos establecimientos. Bueno, la idea es que yo ya había anticipado un poquito, ya le habíamos pedido a su secretario general de gobierno que hiciera una revisión, estamos ya en el proceso, ahorita hiciera una revisión muy puntual por las diversas dependencias, aunque el permiso de funcionamiento como casino lo otorga la Secretaría de Gobernación, obviamente pues tiene que cumplir con requisitos municipales y estatales que estamos ahorita revisando punto a punto. Gracias por ver el video.